No, no, las reducciones van a quedar buenísimas, sí, sí. No, no pierde la esencia la peli. La de 30 segundos va a estar tan divertida como la de un minuto y medio. No pierde la esencia el material, olvídate. No, 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 no es para ganar premios. No, no es para... Es para que le guste a la gente. Aprobame los guiones y yo los filmo para que le guste a la gente. Bueno, sí, si después ganamos un Cannes, bienvenido. Pero no, no es la intención. No, no, eso lo arreglamos en post-pro. El azul de tu marca va a quedar como siempre lo soñaste, no te preocupes. Eso se arregla en post-pro. O sea, vos querés probar la imagen de la opción 1 con el texto de la opción 2 y el diseño de la opción 3. Bueno, dale, lo probamos, sí, sí, lo pruebo. A veces queda bien mezclar ideas. Dale, probamos. Sí, sí, claro que leí el brief. Sí, sí. Es más, lo tengo delante mío. Lo estaba ojeando. Muy buen brief. No, 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 eso descontalo. Al brochure y a la vía pública le vamos a dar la misma importancia. Son un todo, jamás las vería por separado. No, 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 estoy en Buenos Aires, sí. Estoy en microcentro. En 10 minutos estoy ahí. No, sí, está en la imprenta. No lo puedo frenar, no puedo cambiar nada. El eslogan queda así. No depende de mí. Nunca salí con una modelo, no, para nada. Me gustó más la 5 por un tema de criterio profesional, nada más. Me parece que aplica mejor con tu shampoo. Simplemente, la 5, sí. Sí, se llama Cintia, le dicen Chechu. La del lunar en la espalda. ¿Ramiro? Sí, Florencia. Ramiro, tengo a Messi en la otra línea, ¿te lo paso? ¿Cuál era Messi? El 10 de Barcelona, Ramiro, el chiquito. El otro día viste un partido de él y se te ocurrió una idea y me pediste que lo llame. Sí, sí, pero no, 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 ahora no puedo. Decirle que llame mañana. Ok, Ramiro. ¡Suscríbete!